Tú me dijiste, me dijiste, me dijiste, me dijiste nunca más Y te me fuiste, te me fuiste por la puerta de ahí atrás Tú me dejaste, me dejaste, me dejaste con el alma que vivía Y ahora te digo con mi ritmo que te voy a poner a sudar A mí nadie me olvida, a mí nadie me olvida Tú me dijiste, me dijiste, me dijiste que ya no querías más Pero sin mal yo no recuerdo pa' acabar y que comenzar Tú me comiste, me comiste, me comiste y tu alambre no iba a pagar Otro perro pa' ese hueso que me voy a atragantar A mí nadie me olvida, a mí nadie me olvida A mí nadie me olvida, a mí nadie me olvida No, 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 no Tú me dejaste, me dejaste, me dejaste con las ganas de brincar ¿Y de qué sirve una pistola sin balas para matar? A mí nadie me olvida 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 A mí tú no me olvidas A mí tú no me olvida A mí tú no me olvida A mí tú no me olvida A mí nadie me olvida A mí nadie me olvida Gracias por ver el video.